Atención chicos y chicas porque según algunos apuntan y en este vídeo vais a descubrir toda la verdad la novia de Piqué, Clara Chia, estaría provocando a Shakira con vídeos como este. Os pongo en situación, hay una cuenta de Instagram que se hace llamar la cuenta de fans oficial de Clara Chia y dicen que es ella la que les autoriza a subir el contenido. Esto es a lo que me refiero, ¿veis? Cuenta autorizada por Clara Chia Martí, página de fans. Bueno, pues aquí se supone que los fans suben vídeos oficiales de Clara Chia. Entonces, claro, ellos han subido un vídeo que la verdad es que es bastante escandaloso porque en este vídeo Clara Chia humillaría a Shakira. Es decir, sabiendo lo mal que está, supuestamente Clara Chia habría subido un vídeo bailando la canción Te felicito de Shakira, una canción que Shakira le habría dedicado a Piqué en la que habría descargado toda su rabia contra él y ella habría subido un vídeo bailando esta canción provocando a Shakira. Este vídeo que vais a ver ahora mismo. Si esta cuenta fuese real sería una provocación en toda regla. Si esta cuenta fuese real sería una provocación en toda regla. Ahora bien, no es real. Es una cuenta fake. Ni siquiera esta chica es Clara Chia. De hecho, es que no se parece nada a la verdadera Clara Chia. O sea, a ver, se supone que esta chica es la misma que esta que ha salido hoy en la portada de la revista Hola junto a Piqué. Esta es la foto de la portada. Adentro hay muchísimas más fotos. No se parecen nada. Yo investigando he descubierto realmente de quién están cogiendo las fotos esta cuenta fake de fans de Clara Chia. Fijaos en esta foto de aquí del perfil de Clara Chia que os he marcado en morado. Atención porque es la misma foto que nos encontramos en el Instagram de esta modelo que evidentemente no es Clara Chia. De esta chica es de la que están cogiendo absolutamente todas las fotos para este falso perfil de Clara Chia. Con lo cual, evidentemente, Clara no ha bailado esta canción ni ha provocado a Shakira. Por lo tanto, el vídeo en el que supuestamente Clara Chia intentó humillar a Shakira que está pasando un malísimo momento es un fake. Queda totalmente desmentido. Seguidme para estar al tanto de todos los salseos.